Que tú me gustas y no hay nada que hacer Tú a mí me gustas y voy a enloquecer Que tú a mí me gustas, me gustas mamá A ti te ha puesto todo y sé que voy a ganar Detrás de ti que pase lo que pase Soñando contigo montando en que culé viaje Que no llegue el fin de ya ten listo el equipaje Me vale, yo soy tu loco en este rayo ¿Y qué tengo que hacer pa' darte un beso en la boca? Porque te miro y me provoca, tu amor es una nota Que tú me gustas y no hay nada que hacer Tú a mí me gustas y voy a enloquecer Que tú a mí me gustas, me gustas mamá A ti te ha puesto todo y sé que voy a ganar Que tú me gustas y no hay nada que hacer Tú a mí me gustas y voy a enloquecer Que tú a mí me gustas, me gustas mamá A ti te ha puesto todo y sé que voy a ganar Si estoy contigo subo en las estrellas Y en una de ellas diré que todas brillan por ti Y aunque no seas la más perfecta Quiero que sepas que eres la luz para mí Que tú me gustas y no hay nada que hacer Tú a mí me gustas y voy a enloquecer Que tú a mí me gustas, me gustas mamá A ti te ha puesto todo y sé que voy a ganar Que tú me gustas y no hay nada que hacer Que tú a mí me gustas y voy a enloquecer Que tú a mí me gustas, me gustas mamá A ti te ha puesto todo y sé que voy a ganar A ti te ha puesto todo y sé que voy a ganar A ti te ha puesto todo y sé que voy a ganar Estás bien grabando Que tú me gustas y me gustas Otra vez La cara Efectivamente, aunque mira que bonito que fui ¡Vuelvo a pedir esto! Por aquí me sapeó mamándole gato Menos mal es que yo aquí siento como que Yo te estaba diciendo eso